El Pleno de la Corporación aprueba el diseño y proyecto del Pendón de la Villa en una sección histórica en el claustro del Santuario. Dos grúas y un nuevo anzibugui se incorporan al servicio de baños a personas con discapacidad en las playas de regla. El Partido Popular realizó el sábado un acto en Chipiona contra la decisión de Pedro Sánchez de acercar los presos de ETA al País Vasco. Cultura propone Bajamar Festival, conciertos en la balconada del castillo que podrán seguirse desde la playa de la Cruz del Mar. El autobús de las donaciones de sangre estará esta tarde junto al Santuario de Regla. Raimundo Díaz Rodríguez obtiene el primer premio del certamen fotográfico Paco Santana. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona se celebró por primera vez el pasado sábado 7 de julio en el claustro del Santuario de Regla y lo hizo el día en que se cumplían 541 años del nacimiento de la localidad al otorgarse su carta a Puebla en ese mismo lugar. La sesión, que tenía carácter extraordinario y urgente, sólo incluía como asunto a tratar aprobar inicialmente el diseño y proyecto del Pendón de la Villa propuesto por la Asociación Cultural CAEPIONIS. La iniciativa salió adelante con votos a favor de los concejales de Partido Popular y de Partido Socialista y la abstención de los ediles de Izquierda Unida. El diseño propuesto por CAEPIONIS está basado en los azulejos del claustro del Santuario, donde están representados los escudos de los patronos Los Ponce de León. Los miembros de la Asociación Cultural CAEPIONIS, con el apoyo de la Delegación de Cultura, pretenden que cada año el día 7 de julio se celebre la referida efeméride y que con el tiempo se vaya convirtiendo una jornada especial, una fiesta local que sirva para mantener viva y presente la historia de Chipiona a través de distintos actos. Así lo explicaba en nombre de CAEPIONIS el cronista de la Villa, Juan Luis Naval, que señalaba que la Carta Puebla es un documento de gran importancia que, aunque no supone la formación de una nueva población, es una constatación de la necesidad y la intención de la misma de crecer, expandirse y atraer a nuevos pobladores. En ella, además, se recogen las normas que deben regir la vida de todos los habitantes y sus relaciones con las autoridades. La asociación considera que este hecho es uno de los acontecimientos más importantes de la vida de Chipiona, ya que tras su otorgamiento, el desarrollo de la villa en el comercio y la agricultura, con la implantación de la vid como cultivo prioritario, generó un crecimiento poblacional y económico en muy poco tiempo. Este importante documento que hoy día se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Osuna, ofrece una idea bastante completa de la situación económica y social de Chipiona en la segunda mitad del siglo XV, de su organización municipal y de las relaciones con el señor de la villa. La Carta Puebla de Chipiona fue otorgada por don Rodrigo Ponce de León en la Casa de Nuestra Señora de Regla el 7 de julio de 1477. En ella se le concede a quienes acudan a Regla de Santa María, Chipiona, 15 años de exención, franquicia de cualquier tributo, derecho o servicio, tanto señorial como real. Para atraer a los nuevos vecinos y facilitar su instalación, en los primeros años estaban libres de cargas económicas. El Ayuntamiento de Chipiona ha presentado dos grúas eléctricas y un vehículo anfibugui que se destinan a protección civil, con el fin de que sean utilizados en el servicio que la agrupación local presta en las playas de la localidad para facilitar el baño a personas con discapacidad o movilidad reducida. En el acto han estado presentes la alcaldesa Isabel Jurado y los delegados de protección civil, playas y bienestar social, Davine Valdés, Javier Díaz y Fernando Lagos. Las dos grúas y el anfibugui, cuya presentación ha tenido lugar en los servicios centrales de la playa de Regla, forman parte de las mejoras incluidas en las licitaciones de los kioscos bar situados en las playas de la localidad, por lo que su adquisición no tiene coste alguno para el municipio. Las grúas se incorporan por primera vez al servicio y servirán para los traslados entre las sillas de ruedas y los anfibuguis. El consistorio cuenta ahora con 11 anfibuguis con los que se presta el servicio que hace posible que las personas que tienen problemas de movilidad puedan disfrutar de los baños en las playas chipioneras y beneficiarse de las propiedades terapéuticas de sus aguas. También existe una alfombra que desde la temporada pasada hace posible que los usuarios de este servicio puedan llegar a la orilla con más facilidad. 12 voluntarios de protección civil se encargan hasta el 15 de septiembre de atender a los usuarios en las zonas de servicios playeros situadas en el monumento a la luz y junto al santuario. El horario establecido es de 11 a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y además, mediante un vehículo adaptado, trasladan desde su domicilio a aquellos usuarios que no cuenten con medios para ello. El Partido Popular llevó a cabo el pasado sábado un acto en Chipiona para protestar contra la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de acercar a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. En el mismo estuvieron presentes el presidente provincial, Antonio Sanz, la eurodiputada Teresa Jiménez de Cerril y la alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado. El acto se llevó a cabo en el Parque Alberto Jiménez de Cerril, concejal del Partido Popular, asesinado por ETA en Sevilla junto a su mujer, Ascensión García, en enero de 1998. El espacio fue inaugurado en 2012 como reconocimiento en una localidad con la que tenía un vínculo muy especial y en la que incluso estuvo a punto de nacer. Antonio Sanz quiso dejar patente el compromiso del Partido Popular con las víctimas del terrorismo y señaló que este es un momento clave por las decisiones del actual gobierno de España y de su presidente, Pedro Sánchez, en las que se paga un precio que supone que los terroristas tengan privilegios acercándoles a las prisiones del País Vasco. El presidente de los populares de Cádiz consideró que este acto a favor de todas las víctimas del terrorismo se simboliza en una de ellas, Alberto Jiménez de Cerril, al que calificó como un héroe de la democracia. La hermana del edil asesinado, la eurodiputada Teresa Jiménez de Cerril, agradeció a la alcaldesa que se haya organizado un acto que es importante por lo injusto del acercamiento de presos de tal País Vasco. Es mentira, subrayó, que la sociedad española reclame el acercamiento de presos, ya que está con las víctimas y tampoco la sociedad vasca. El acercamiento, afirmó, se ha debido a las presiones del PNV y Bildu porque el Partido Socialista, Pedro Sánchez, necesitan sus votos. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipión ha lanzado otra novedosa propuesta para disfrutar de la música. El responsable del área, Rafael Pastorino, ha presentado Bajamar Festival, conciertos en la balconada del castillo de los que se podrá disfrutar en la misma arena de la playa de la Cruz del Mar e incluso los más atrevidos desde el agua. Los conciertos que se llevan a cabo durante el transcurso de la Bajamar tratan de aunar lo musical con lo visual, mostrando una imagen diferente de ese símbolo de la localidad que es el castillo. Pastorino ha señalado además que se pretende que estas actividades sirvan también para reivindicar al Ministerio de Medio Ambiente que se pueda recuperar la histórica empalizada del castillo, una idea en la que Cultura trabaja con la asociación que hay pionis como espacio para uso cultural. Vender una nueva imagen del castillo con conciertos inesperados. El jueves 12 de julio la música inesperada llegará a las 10 y media de la noche con Eclipse, Pink Floyd, Tribute Band y el miércoles 25 a las 11 de la noche lo hará con Flecha Balona. El delegado de Cultura ha afirmado que Bajamar Festival nace con mucha ilusión y espera que la gente apueste por ello. También ha apuntado que la idea es que haya una oferta cultural diversa y de calidad que entre otras cuestiones sea un atractivo para quienes nos visitan. La asociación cultural que hay pionis hizo entrega el pasado sábado de los premios de la segunda edición del certamen fotográfico Paco Santana, una iniciativa que comenzó el año pasado y recuerda al legendario profesional de la imagen. La asociación pretende con esta iniciativa potenciar la imagen de Chipiona, sus fiestas, monumentos o lugares de interés, entre otros. Los cuatro premios dotados con 150, 75, 50 y 50 euros han correspondido por este orden a Raimundo Díaz, Ana Peletero, Manuel Durán y Silvia Núñez. El concurso que requería que las imágenes correspondieran a cualquier aspecto de Chipiona, su riqueza paisajística, monumental, cultural o artística, ha contado con la participación de una veintena de obras. Cada participante podía presentar un máximo de tres en color o blanco y negro en papel fotográfico y debían ser originales sin ningún tipo de montaje ni soporte. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz realizará la primera jornada de donaciones de sangre de la campaña que realiza este verano en las playas de Chipiona. Constará de ocho jornadas, cuatro en el mes de julio tras cuatro en el mes de agosto. Todos los días del año, los hospitales, hay enfermos que necesitan transfusiones de sangre, pero en verano es mucho más difícil acceder a los donantes habituales por encontrarse fuera de su domicilio a causa de las vacaciones y por ello es más necesaria que nunca la colaboración de todos. Es el momento de donar sangre y dar vida. Todas las donaciones colectivas tienen lugar en la playa de regla con el autobús estacionado junto al santuario en horario de cinco y media a nueve y media de la noche. Las fechas serán el miércoles 11, lunes 23 y viernes 27 de julio y el lunes 6, martes 7, martes 21 y viernes 24 de agosto. Para atender la demanda existente, la provincia se necesita que cada día acudan a donar 180 personas. Hay que tener en cuenta que también que una donación de sangre mejora el estado de salud de tres pacientes. Con el objetivo de que no le falte sangre a ningún enfermo que la necesite, se sugiere también que todos los donantes de sangre acudan con otra persona que no lo sea para convertirse en promotores de esta acción solidaria. Hay que recordar que la donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que puedes realizar cualquier persona que tenga más de 18 años y menos de 65, pese más de 50 kilos y goce de buena salud. También es conveniente tener presente que todos los días laborables se puede donar sangre en el hospital de Jerez y en el hospital Puerta del Mar en Cádiz. La donación es completamente segura. Cada una se emplea material estéril y de un solo uso y un médico del equipo realiza una entrevista confidencial y un examen físico encaminado a garantizar la seguridad de la donación.